¿Qué hay? Bueno, viste que el baile de tu vida es el lugar de encuentro de todos aquellos que buscamos un lugar específico para juntarnos y una situación y un motivo específico para juntarnos porque la rutina no nos permite, porque también no hay espacios destinados para tantas generaciones como lo arma el baile de tu vida en ese sentido. Así que es un baile muy esperado siempre por la gente, eso hace que las cosas sean un poco más fáciles para el laburo de uno. Bueno, la última fiesta, más de mil personas, una locura eso, y me imagino que mañana, que encima que el tiempo nos va a acompañar, que va a ser más cálido, la primavera y todo lo que genera, va a ser una bomba. Estuvimos trabajando bastante con Marcelo para poner algunos puntos ahí que necesitábamos encuadrar para lo que es la fiesta de mañana. Lo único que espero es que, digamos, las expectativas, así como fueron para el primer baile con más de mil personas, mañana explota. Bueno, pensaba, además ustedes van a estar previamente recibiendo un grupo de gente de afuera que va a estar llegando, que se va a sumar al baile de tu vida, los primeros que llegan mañana al baile de tu vida se van a sorprender, porque se lo van a encontrar los leuses cantando el escenario. Va a estar el show de los leuses, sí. El plus esto, cuando entra a las doce de la noche, ya se lo van a encontrar con Jorge, con Juan, con Darío. Exacto, sí, sí. Claro. O sea que ya arranca la joda temprano. Ya arranca temprano lo que es la fiesta, ¿no? A las doce, cuando se abran las puertas para el baile, ya, o sea, adentro va a haber joda. Así que no se lo pierdo, pero va a estar re bueno, y a nosotros nos encanta, es una nueva experiencia para nosotros estar siendo un poco parte ahí del baile de tu vida. Bueno, va a ser larga para vos la fiesta, porque además después vos tenés toda la continuidad, digamos, y la conducción, desde la arenga, de la animación, de estar ahí encendiendo con Marcelo, ¿no? Sí, lo disfruto, ¿eh? Lo disfruto. ¿Desde otro lugar? Sí, lo disfruto, lo disfruto mucho, yo lo disfruto mucho, sí, sí, porque es un laburo, digamos, que está dentro de lo que es mi pasión, digamos, estar con un micrófono arriba del escenario, es lo que me hace feliz. Así que eso es lo que uno seguramente trata de transmitir, o transmite, ¿no?, naturalmente, que uno está feliz y que, nada, que está... No, y pienso, y yo miraba, anoche miraba el tema de la... dónde está ubicada ahora la cabina, el DJ, donde está el DJ, en este caso Marcelo, y donde está el animador, ¿no?, que sos vos, Jorge. Y está en un lugar de enorme protagonismo, donde se lleva todo, donde se llevan todos, que es fuerte realmente para ustedes, ¿no? Sí, sí, nos genera también la posibilidad de tener la gente más cerca, de tener la vivencia mucho más cercana a nosotros, y tener un ida y vuelta por ahí con la gente que antes por ahí no lo teníamos, o sea, o costaba llegar hoy... Y otro mucho más distante. Claro, hoy por una cuestión natural de distancia. Hoy lo vivimos ahí, lo palpamos muy cerca a nosotros, y nos da la posibilidad de interactuar con ellos de otra forma, por ahí de una forma más cercana, que eso, bueno, nada, ahí es donde un poco laburábamos con Marcelo, porque nos cambió esa perspectiva, nos cambió un poco, y bueno, desde ahí estábamos tratando de siempre sumar unos puntos más para que la gente la disfrute, ¿no? Bueno, qué bueno realmente, qué lindo, qué lindo que vamos a pasar mañana en la cuenta regresiva. Sí, sí. En la cuenta regresiva rumbo al Baile de Tu Vida de septiembre, que va a ser la última fiesta del año, por lo menos bajo este formato del Baile de Tu Vida, así que bueno, todos muy entusiasmados. Porque siempre es un punto de, digo esto, de regalar alegrías, de regalar buenos momentos, como le pasa a los artistas, como le pasa a ustedes a los músicos, es, digamos, una actividad y una profesión suprema, ¿no? Maravilloso, como a ustedes les toca esto, ¿no? Nada más y nada menos. Sí, es una bendición eso, eso es una bendición. Así que regalarle buenos momentos a la gente y que uno pueda disfrutar de esos buenos momentos, compartirlo, es una bendición. Así que hay que ser agradecido y disfrutar, disfrutemos del Baile de Tu Vida y que explote todo con alegría. Gracias.